Se llevó a cabo una reunión entre Corantioquia, la Administración Municipal y los areneros artesanales de Ciudad Bolívar para resolver dudas e inquietudes con respecto a esta labor. Estábamos hablando o delimitando hasta donde llegaba la extracción manual o artesanal que es la que ellos han venido ejerciendo o la prohibición que hay acerca de la extracción mecánica que requiere una licencia ambiental, una licencia o un título minero y una cantidad de trámites adicionales para poder ser ejercida en esas condiciones. Según uno de los asistentes que pertenece al grupo de areneros, son 14 mineros artesanales los que esperaban recibir el concepto dado en este encuentro desde la corporación. Los mineros han solicitado el uso de minicargadores para el cargue de material a las bolquetas, no para la extracción dentro del lecho, sino para cargar las bolquetas y llevar el material. Cero maquinaria en el lecho del río, que la idea y el compromiso del día de hoy es comprometernos con el medio ambiente y no hacer lo que nos están pidiendo, no meter maquinaria, no vamos a meter maquinaria. No es un permiso, es un concepto precisamente delimitándole qué tienen o qué pueden hacer ellos como mineros artesanales con una extracción manual no mecánica y que les permitirá poder laborar en unas condiciones y en unos límites que establece la ley como mineros artesanales. Somos muy empáticos en decir que cualquier tipo de extracción como la que se ha venido dando allá tiene que ser la artesanal, que es un trabajo más manual pero es el que autoriza la ley. Después de esta cita los involucrados pretenden aplicar estrategias que optimicen el proceso para extracción de material y que todo esto se haga de una manera responsable con el medio ambiente. Un metro cúbico de arena en nuestro municipio tiene un costo de 50 mil pesos y el transporte interno por metro cúbico tiene un costo más o menos de 10 mil pesos. ¿Qué pasa? Si vamos por estos materiales a canteras que están certificadas y que tienen el título minero, la fuente más cercana sería Cauca y el transporte de un metro cúbico de material desde Cauca nos está costando lo que cuesta ese metro cúbico acá en Bolívar. Nos permite tener una cantera acá en el municipio que puede ser utilizada por los constructores, entonces disminuye los fletes, el precio de las gravas también los puede disminuir, entonces beneficia la construcción de vivienda, de proyectos en el municipio. Como último comentario, esto ayuda a promover las regulaciones seguras, coherentes y sostenibles, garantizando así el sustento económico para los areneros tradicionales y el desarrollo de su labor todo conectado a una conciencia ambiental.